A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alguien pide que se desencadene un castigo inmediato. Se refiere a An-Nader Iban Al-Ariz, quien, debido a su incredulidad y soberbia, rogó por esto. Que caiga sobre los incrédulos. Pero si lo enviásemos, nadie podría impedirlo. Pues procede de Alá, Señor de las vías de ascensión, por las cuales ascenderán hacia él los ángeles y las almas, un día que durará cincuenta mil años, el día del juicio. Sé paciente, oh Mohammed. Ciertamente ellos, los incrédulos, lo ven lejano, al día del juicio. Pero nosotros sabemos que está próximo El día que el cielo parezca plomo fundido Y las montañas copos de lana cardada Y nadie pregunte por sus seres queridos A pesar de verles, querrá el pecador salvarse del castigo de ese día, ofreciendo como rescate a sus propios hijos. A su esposa, a su hermano, a sus parientes en quienes él se apoyaba, y a todos los habitantes de la tierra con tal de salvarse. Pero no, su castigo será el fuego del infierno Que abrazará todos los miembros Atraerá a quien se negó a seguir la verdad y se apartó de ella Y acumuló bienes con avaricia Ciertamente, el hombre fue creado impaciente Se desespera cuando sufre un mal Y se torna mezquino cuando la fortuna le favorece Salvo los orantes Que son perseverantes en la oración Que de sus bienes destinan un derecho consabido El sacat y las caridades Para el mendigo y el indigente Que creen en el día del juicio Que temen el castigo de su Señor Y por cierto, que nadie está a salvo del castigo de su Señor Y los que se preservan de cometer adulterio o fornicación Y sólo cohabitan con sus esposas O con sus esclavas Y esto no es censurable Y, ciertamente, quienes lo hagan con otras mujeres Serán los transgresores Y los que devuelven los depósitos Que se les confían Y respetan los acuerdos que celebran Que son veraces en sus testimonios Y que realizan las oraciones prescritas Estos serán honrados con jardines en el paraíso ¿Qué les pasa, oh Mohammed A los incrédulos que se dirigen hacia ti, presurosos? ¿En grupos, por la derecha y por la izquierda, para desmentirte? Es que cada uno de ellos anhela A pesar de su incredulidad Ser introducido en los jardines de las delicias No será así Por cierto que los hemos creado De lo que saben De un cigoto Pues no Juro por el Señor del Oriente y del Occidente Que tenemos poder Para sustituirles Por otros, mejores que ellos Sin que nadie pueda impedirnoslo Dejales que discutan y jueguen Hasta que les llegue el día Con que se les ha amenazado El día que salgan de las tumbas Presurosos Como si corrieran hacia una meta Bajarán la mirada Cubiertos de humillación Se les dirá Este es el día Del que se os había advertido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!